buenas a todos al gel o luz deluxe número 2 de la segunda temporada y tenemos a bartito lo habéis pedido todos inesperadamente aquí está en la semana de confinamiento yo creo que con el confinamiento voy a cubrir el gel o luz por lo menos para dos semanas cómo está bartito preséntate qué edad tiene de dónde es etcétera bueno soy entre todos soy david tengo 21 años soy de extremadura de un pueblecito bastante pequeño y bueno trabajo de herrero aunque no lo parezca soy herrero y no sé llevo jugando a videojuegos desde los 10 años diría yo o por ahí o menos o nueve años o sea que vas jugando 11 años sí prácticamente sí la mitad de tu vida sí y competitivo bueno he jugado competitivo de counter strike y de valoran hace con palique o no de valoran sí tía de valor y qué tal se te ha dado bueno si estoy aquí no movían no te voy a negar bueno empecemos hablando porque claro bartito da mucho juego mucho mucho juego vale vamos a distinguir una cosa van a ver preguntas como moderador y van a ver bueno como moderador como miembro de staff y van a ver preguntas como miembro de la 501 sí entonces empecemos antes de nada que lo de bartito burrito todo eso de dónde viene a ver esos son coñas lo de bartito es que cuando empecé con nueve años no sabía qué nombre ponerme en steam y yo veía mucho los simpson y dijo tía par simpson a partir de ahí siempre ha sido bartito hasta que entré en la 501 empecé a hacer gilipollaces por ahí tonterías por la comunidad me empecé a poner burrito para ir números al azar cosas así súper random un poco de niño rata eh sí la verdad que sí no lo voy a negar bueno aunque yo fui uno de los que supusieron a que entrar es en moderación en la postulación no por nada personal es que no 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 simplemente era porque considero que que alguien que lleva poco tiempo no debería de estar en moderación básicamente para que no pasen cosas como la que luego lo haremos por qué quisiste entrar en moderación pues bueno llevaba ya más o menos cuatro meses jugando creo con la 501 casi todos los días yo creo que en cuatro meses he echado unas 800 horas en luz y una de las cosas que quería era que entrase más gente ya que tenemos dos servidores llenar los dos servidores y crear memes poco más aunque también ayudar en todo lo posible básicamente mi objetivo en la vida era crear meme en ese punto ahí estamos 21 años oye eso ahora se llama community manager yo he sido community manager durante dos años de una empresa que es bastante grande y es divertido divertido pero es divertido si cobras claro en tu caso en tu caso cobras pero de otra manera de otra forma exactamente vale cuéntanos que la gente quiere salseo que ha pasado hoy en moderación ojo te lo digo porque yo si a ver no mienta ni ocultes información porque yo la tengo entonces si te deja si hoy entre hoy y ayer que era domingo y los domingos siempre hay a ver yo creo que no ha pasado mucho bueno ha pasado algo de con otra comunidad que estamos aquí no estamos en la comunidad por lo cual puedes decir comunidad hindú si quieres prefiero que no prefiero que no prefiero que no porque antes de todo coño soy moderador no vayas a que se me apañan a echar en general al alfrid alfrid es el único que por eso sí pero alfrid no le lleves la contraria no 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 que va te saca te saca una guillotina de papel y te corta el cuello no estaba buscando ya la baja pero eso se ha estado hablando de unas cosas de la otra comunidad que hay que verlo todo amor es moderación pero eso ya es mañana martes y tenemos varias cosas de normas por hacer y para ir cosas guay que se vienen en navidades y después de navidades a la comunidad te tienes que mojar un poco que ha ocurrido que ha ocurrido que ha ocurrido básicamente ha entrado un chaval en la 501 sí eso también ha hecho la entrevista la ha pasado perfectamente y por lo visto se ha ido al día siguiente o a las horas y nos hemos dado cuenta que era de la otra comunidad un polizón efectivamente pero eso es de la 501 eso no es de la comunidad lo que puedo decir de la comunidad te puedo decir que se vienen cosas para navidades y que hay mucho salseo pero es interno que tenemos que solucionar poco más bueno como veo que tú no vas a estas prendas que pasa que han vuelto a tocar eh han vuelto ahí al ataque no hombre no sí 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 me vas a contar a mí suelta bartito suelta no puedo decir mucho además que hoy no está viendo tampoco mucho el disco ahora sí que no qué casualidad oye no es que no puedo decirlo entonces se ha reactivado la otra comunidad no oficial sí y qué cartas se van a tomar en el asunto hay que verlo mañana yo por lo que sé posiblemente se vaya a eliminar algunos grupos de otras comunidades vale o algo por decirlo mi pregunta es esto ya es opinión tuya personal sabiendo lo que sabes de moderación etc y a razón del meme que me habéis censurado no creéis yo no te hubiese censurado no voy a ponerlo porque ya está en la entrevista de Laura y si queréis ver el meme pues paséis por la entrevista de Laura no crees o sea por qué no sé por qué se hizo un pacto de olvido sabiendo que la otra parte no iba a cumplirla porque se sabía no me jodas básicamente creo que tenemos que dar una buena imagen cosa que la otra comunidad no lo está dando se está viendo en bastantes aspectos nosotros estamos intentando dar si es verdad que el otro día tuvimos una un poco de riz y raze ahí en general pero lo bueno que lo hemos solucionado de todo no como bueno otras comunidades que empiezan a meter mierda o cosas empiezan no si te sirve de algo nunca han parado ya por eso yo siempre dije que esa ese pacto del olvido a lo a lo al estilo de de cuando la transición pues que no era viable básicamente porque no es viable y los que estamos en las cunetas que somos el resto de la comunidad somos quienes sufrimos esa mierda todo porque vosotros queráis quedar bien y ellos pues no van a a doblegarse a ver no es quedar bien yo creo que más bien es eso es dar una buena imagen a Herles Luz primero y a la comunidad no tenemos que ser como ellos poco más yo creo vale es verdad que a lo mejor se pueden tomar otras medidas pero no creo que sean las más óptimas ahora mismo baneo yo baneaba a todos yo hacía es más hacía hacía la del gulaj yo cogía hacía una lista negra y fuera eso es lo que haría yo a cada uno era muy drástico sí sí porque hay una cosa que a mí me jode más que perder dinero que es perder tiempo porque el dinero lo puedes ganar por otro lado pero el tiempo tiene lo que tienes en la vida otra preguntilla que aquí que aquí ¿qué ocurrió con Tony? porque yo aunque te cueste creerlo al 100% no sé lo que ocurrió ¿por qué Tony te ataca siempre? la verdad es que no sé sus motivos sinceramente pero bueno supongo que habrá sido por el tema de que quite algunos cuantos memes de Reddit y los pasé a español ¿pero esos memes de Reddit son suyos? o sea ¿son de alguien de bastardo? no son de nadie los memes tampoco no tienen ni copyright ni nada en teoría legalmente de hecho ahí está ¿cómo se llama? cabro nazi lleva 50 años en Instagram a base de robar memes a ver hay una cosa que hay que dejar aquí claro te lo digo porque como diseñador ilustrador te lo puedo decir el copyright como tal ya no significa nada o sea de hecho excepto marca las creaciones ya no necesitan copyright porque por el uso que tiene por ejemplo el internet todo archivo tiene un registro entonces si alguien te copia algo tú nada más que tienes que denunciar y aportar el dato de creación de tu archivo y si es anterior al del otro pues te llevas tú la pasta danza pero yo creo que siempre hay que citar las fuentes cuando las tienes si no las tienes pues no y todo venía de ahí vale ahí ha podido ser fallo mío que no es citar algunas fuentes pero bueno si es verdad que he estado viendo el otro día viendo todos los tweets que he subido con todos los memes han sido 217 de memes han sido 180 creo han sido y de otras fuentes que no he mencionado han sido unos 17 memes es verdad que es mi culpa que puede ser que no haya citado porque yo que sé iba sin tiempo tampoco y tengo otras cosas que hacer pero bueno supongo que es por eso por lo que se habrá enfadado Tony y lo respeto tampoco y como como se solucionó la cosa porque yo sé que se solucionó pero aunque no lo creáis Kenji tampoco suelta mucha prenda entonces pues muchas veces tengo que investigar por otros lados pero gracias a Dios pues tengo muchas fuentes pero no sé concretar exactamente cómo terminó todo a ver lo primero empezó por una no empezó por lo primero que visteis sino ya teníamos suficientes pruebas de de Tony ya no te digo dando una imagen negativa a moderación sino siempre contra una persona de moderación ya teníamos bastante varias pruebas ¿no? y ya cuando saltó en la última sí es verdad que puede ser que por escrito las cosas no se sepan si está bien o no pero ya a raíz de lo que pasó el último día ¿no? que Tony pues bueno saltó yo verdad que no tuve que saltar pero coño tenían mal día y y yo ya iba a piñón a piñón fijo como te he dicho antes yo me negué a tu no a tu postulación personal tuya sino alguien como tú que llevaba poco tiempo en la comunidad precisamente por esto porque por ejemplo yo sé que tampoco es que yo conozca a Tony de la hostia pero si lo conozco durante más tiempo jugo con él contra él hemos estado en los mismos chats y yo sé que Tony habla así entonces esto que digo yo no se lo dije yo lo dije nomás usuario el problema está cuando alguien es como Tony que es un tío que a lo mejor te dice las cosas normal algo que es neutro pero con su modo de ser pues parece que te está pegando una puñala en el costado mientras te lo está diciendo y creo que esa es una de las cosas por las cuales se liaron tanto pero pero claro o sea cada uno es de su padre y de su madre Tony no es mal tío para nada vamos a mí no me lo parece creo que es un poquito serio para su edad para la edad que tiene que debería ser un poco más jovial pero es un polla vieja un viejo joven pero no y también esto lo dejo aquí para tío para moderación si tú eres CCM eres CCM ¿sabes? si alguien se postula para organizar eventos su trabajo es organizar eventos no organizar eventos moderar el server utilizar el Recon ¿sabes? ahí te voy a dar un si es lo que me vas a decir que sois pocos y hay que repartirse el trabajo pero a ojos de los demás es así eso no te iba a decir aparte que somos pocos que eso es verdad somos bastante pocos pero había bastantes puestos que estaban vacantes y se necesitaba gente pues yo dije por moderación oye puedo ayudar en lo que sea de hecho tengo ya acceso a Recon y estoy por ahí ayudando un poco en el Discord pero ahora mismo de manera provisional y lo hablamos por moderación que no es nada sí pero bueno eso tenéis que entender que a mí personalmente me da un poco igual pero a la gente le gusta que todas esas cosas pues se hagan públicas para no caer en lo que ya ha pasado anteriormente con la ex comunidad que es pues ese perfil de transparencia pero bueno que a mí ya te digo vale salvado lo de Tony ¿vale? salvado lo de Tony del 0 al 10 como de crisis es que seáis tan pocos porque yo creo que funciona todo y que es incluso buena noticia que cada vez seáis menos y se pueda la cosa mantener porque entonces estaríamos llegando al principio de autogestión como decía Alfred que eso sería pues lo perfecto que es que cada vez haga menos falta gente en moderación para pues para poder jugar la moderación y no tener que estar gestionando nada yo creo que sí es verdad que hace falta poca moderación no tanta gente pues mucha gente es más difícil coordinarse y eso es verdad ahora mismo somos no sé si somos 6 o 7 pero ahora se han incorporado creo que se han incorporado no sé cómo se llama Riddix Riddix sí exactamente yo creo que cuanto menos así pero sí es verdad que tiene que haber siempre un ciclo de actualizarse porque sí es verdad que la gente se cansa o se quema más bien de moderación supongo también hubo hace poco puede ser un follón sobre vuelta avatares un poquito nazis nazis y y estalinistas ¿qué pasa con eso? ¿por qué siempre hay follón con eso? ¿qué hay dentro de la moderación que no permite cambiar eso? ¿por qué no se coge a esa persona y se le dice esto te lo quitas? porque hay un usuario que la verdad es que no recuerdo el nombre que tenía una imagen de bueno pues un escudo de un municipio de Baja Sajonia el tío de Zaragoza creo me pareció ver que era de Zaragoza lo digo para que luego no me digan no a ver si es que va a ser de ahí no no tío de Zaragoza pero que casualmente ese escudo es uno de los que se reivindican en Alemania de que se elimine porque lleva un símbolo nazi no me acuerdo exactamente el nombre porque está en alemán pero bueno es una runa nazi que actualmente se utiliza esa runa como símbolo nazi del nazismo en Ucrania yo reporté eso y esa persona se ha cambiado el avatar y se ha puesto una bandera de España con el águila bicéfala que la gente dirá no pero es que el águila bicéfala bueno pues os puedo pasar cientos de imágenes donde el águila bicéfala está presente en mil cosas relacionadas con el nazismo y el fascismo español pero yo creo que el ejemplo más claro es si pones Istirpe Imperial que es un grupo neonazi de música cuyo logotipo es la águila bicéfala ¿por qué todas estas cosas todavía estamos igual? porque el tonto que tenía la foto de Stalin pues es tan fácil como decirle a ver hay mucha gente gilipollas sinceramente en moderación lo digo porque son muy pocos a ver si te vas a ganar enemigos dentro en moderación también yo me incluyo pero no hay mucha gente gilipollas que sigue no sé sigue en el siglo 19 con gilipolleces 20 20 20 19 el que sea yo creo que esa persona posiblemente se vaya a banear hoy me acabo de enterar de que tiene el escudo de España con el aguilucho pero posiblemente vaya fuera hoy ¿pero es esa persona de moderación o es la que yo te estoy diciendo? la que tú estás diciendo ah el caso es que bueno ya sé quién es no voy a decir el nick por para que nadie vaya en contra de él pero el caso es que a mí me cae muy muy bien muy muy bien hasta que le vi los avatares y dije ya no podemos puede caer muy bien pero creo que hay cosas de política en un juego y más si fuese política más o menos decente pero bueno si le voy a llamar política al totalitarismo vamos a llamarlo política algo que está haciendo apología al nazismo y cosas así yo creo que no porque no no se lo quiere quitar o cuál es la razón del baneo eso yo ahora mismo sí que no no sé yo solo sé que ahora lo veré y lo comentaré en moderación y si es verdad que sigue llevando una bandera a España con el aguilucho pues bueno no sé el aguilucho comentar en la bicefala pero bueno ya os puedo pasar mis referencias ya te digo un ejemplo más claro es poner estilpe imperial o sea no es como uno que tenía una foto de un perro con una esvástica pidió perdón y se puso la foto de una sopa que podríamos no no escucha te vas a reír pero por ahí incluso se podría sacar cosas con la foto de la sopa pero no me quiero alargar no sé si sabéis que la gente que utiliza fotografías de sopa son personas que se están identificando como pedófilos no sé si sabías eso de hecho la mayoría de grupos de redes sociales reddit de forchan etcétera que han sido detenidos por suerte son con grupos de facebook por ejemplo que hacían referencia a recetas de sopa parece estúpido pero es así pero es simplemente un dato para que lo sepáis cuando hay un grupo raro de facebook donde sale algo con la sopa no invitéis a ese grupo a vuestros hijos yo pensé que era el grupo de mi abuela para hacerme la sopa no es para pasar fotos tuyas bueno no sé primero que lo iba a decir una cosa primero creo que no se puede poner fotos de ningún tipo de mierda de esa está como vamos a dejarlo en que si yo veo unas fotos de alguien con avatar así primero va a ser aviso segundo ya yo creo que va a ser el baneo yo es que creo que hace tiempo que dije que creo que debería pasarse el baneo directamente o sea no dar un aviso oiga usted sabe lo que se está poniendo nadie se pone un avatar con una esvástica moderna si sabes ya ya si es que total pasando de esto pasamos a la última pregunta de moderación y ya te bajo los huevos del cuello a mi me parece genial de hecho voté que si porque es una persona que me queda super bien pero cual es la razón de que casualmente el día en el que pasó el altercado con bastardos y Tony por cierto le tengo que tirar un pedrazo a bastardos cabrones lo que no puede ser es que no escriba nadie en el general de bastardos pero el día en el que banean a Tony hostia parece que es el black friday en el general de bastardos eso no puede ser yo no entendí por qué bastardo se sentía atragado yo vamos a ver los moderadores de la comunidad primero de todo antes que de 501 129 o bastardo o quien sea somos moderadores yo si fuese uno el que lo hubiese liado de 501 hubiese pasado exactamente lo mismo yo creo que hace falta en el discord en la comunidad hace falta un hispania mira lo que te digo simplemente en el sentido en alguien que no juegue no tenga ni puta idea de clanes y solamente se dedique a gestionar supuestamente alguna gente para eso estaba Lester ¿eh? yo vi por ahí algo de este tío no juega no está ningún clan ni nada ah bueno digo pues bueno vamos a ver gracias al Héctor está el discord bien ¿sale? si no estaría ahora mismo un rol que tuviese más más poder que el otro cosas así súper raras la gente no se da cuenta lo que hay detrás pero la pregunta era la entrada de Riddick que a mí me parece súper bien porque es un chaval que me queda súper bien ¿tiene algo que ver en un acuerdo con algún tipo de acuerdo de que bastardo esté en la moderación o porque realmente Riddick dijo que coño hostia yo hace tiempo que quería y me meto que va nosotros estuvimos hablando con el cuando pasó lo de Tony con el líder de bastardo no sé cómo se llama Tony ah no Fortis Fortis exactamente perdón perdón por lo experto en clanología pero estaba un poco perdido con quién era el líder de bastardo ahora mismo perdón y no llegamos a ningún tipo de acuerdo porque no yo creo que el Fortis entendió perfectamente lo que había ocurrido y ya está nosotros sí es verdad que dijimos que coño si quieren que estas cosas no pasen que no haya tanto lío ni nada que se presente más gente a moderación no no podemos ser súper pocos no pero esto es España tío aquí el que está en la vaya mirando la obra el que opina de cómo hay que encoprar eso es así eso lo tenéis que aceptar cada uno aporta lo que puede unos en memes otros en moderación y otros haciendo los gilipollas como yo y otros simplemente desprestigiando cada uno aporta lo que tiene lo que le sale dentro se presentó Riddix y pues todos votamos casi prácticamente porque coño prácticamente quién votó que no venga si no te va a pasar nadie lo ha pasado no puedo decirlo si puedes no pero creo que no hubo no hubo nadie que votó que no es que estas cosas te estás metiendo aquí en líos no no te estás metiendo tú yo tengo carta blanca para ser un hijo puta vale hubo alguien que votó que no hubo alguien que votó que no pero todos votamos que sí menos alguien ya está su razón es en día qué cabrón que eres me he dado a matar después voy a durar menos de un mes en moderación hombre esto saldrá el lunes tienes una semana de vida bien está bien pues mira fue Zenon ¿Zenon? no sé por qué no sé por qué por todo menos la verdad yo sí yo sí porque es gallego y como y como expertos líderes españoles se ve la que se viene que va yo creo que yo creo que Riddick es un tío de puta madre y no creo por todo que no porque tenemos que votar ahí como con manita arriba manita abajo y tenemos que poner las dos las dos manitas y él puso las dos manitas y ahí sale el suyo que no pero todos votamos ah vale vale básicamente pero eso le dijimos votamos así porque Zenon mira mírate la espalda cuando vayas por la calle vale zanjamos tema de modelación a lo mejor se me ocurre ahora otra cosa pero bueno vamos a pasar a las preguntas de de tuyas tuyas eh por qué la dos la la 501 buah eh todos sabemos que te descargaste el juego y junto con la descarga te regalo un DLC y una invitación a la 501 si tienes un PC de 3.000 euros para arriba exactamente no bueno bueno sí 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 por ejemplo Duke está en la 501 con un PC de 500 euros pero porque le prometimos uno de 3.000 pero ahí sigue esperando ahí está sí es como los sueldos de la 129 que están congelados no eh decidí 501 pues la verdad es que no sé entraré hace 5 meses creo que al Discord y lo único que veía es gente de 501 y de hecho la primera vez que jugué la verdad es que sí es que son como pollos los cabrones es que yo yo veo el sistema de tickets este y hay como 50.000 que quieren entrar a 501 y digo pero por favor no más 501 que ya no me conozco los nombres mira te voy a enseñar siempre lo he dicho lo que pasa es que la gente no es muy entendida en en cine pero hay una película que se llama Amanece que no es poco no sé si si la conoces creo que sí y hay hay una imagen que yo creo que que representa totalmente a a como surgen la gente en la 501 que es así mira es tal que así eh así surgen los jugadores de la 501 salen de la tierra salen de la tierra a lo mejor es verdad es que me encanta la leche es que él pegas una pata a Jim Carrenton y te salen 300 reclutas de 501 tú vas por San Maridumon miras para el suelo y alguien se ha comprado el juego y ya es de la 501 efectivamente pone player y ya aparece la 501 no sé yo creo que escogí 501 por eso pues es como que es más familiar en sentido que es grande pero a la misma vez no te exige ni estar en competición ni cosas así ellos solo quieren nombre ellos quieren el nombre puesto en el nick ya está bueno bueno no creo no creo ¿quién es el líder actual de 501? Sergio Ico Ico hostia Ico sigue vivo más o menos aunque le doy paliza siempre en Hell of Luz me intento alcanzar en Kill pero no te lo digo en serio hace que no vea Ico jugando pues juega todos los días pues no antes no antes jugaba el New World ese como vamos casi todos pero ya no ¿cuál es el último en entrar en 501? es que te puedo decir no, no te rías que tú y yo sabemos de lo que estamos hablando ¿cómo que el último en entrar en 501? sí eso no lo entiendo esa pregunta los que me están viendo de la sí, sí los que me están viendo sí entienden la pregunta ¿quién ha sido el último en entrar? ah ha sido uno del server hindu no, no, no eso no eso no ah, vale ¿otro? pues la verdad ahora mismo no lo sé fíjate que aún así le tengo cariño y no voy a seguir por ahí pero ya ya os daréis cuenta ¿a quién insultando a los demás? insultando a los demás pero bueno antes que tener a alguien cuyo nombre no voy a decir de otra comunidad que no joda y que encima que es español prefiero tener a Ronca Mallorca yo por lo menos ya pero si o sea cualquier persona que pueda ir a wikipedia y copiar la letra ñ puede estar en la comunidad no hombre sabemos que Ronca Mallorca más o menos habla español más o menos no se ha echado a gente de la comunidad que hablaba menos español o sea que hablaba más español que Ronca yo ahí no estaría no sé yo por ahora en Ronca yo lo dejo bueno pues dime otro venga alguien o sea no me digas no hay nadie alguien que digas tú bueno si tengo que echar a alguien he hecho este puede ser mi propio crack sí sí claro no sé no tenía no tenía no sé yo por ahora lo que jugando digo no tenía nadie que diga hostia estén gilipollas y tengo muchas ganas de echar siempre a cambio a healthies los echaría porque me tiene hasta los huevos que vaya por un por un por un camino y de repente me mate y no sé para dónde pero pues solo tenías que mirar cualquier arbusto a menos de 5 metros es que no puedo es que no puedo es que el cabrón es mi geranio preferido te lo juro te lo juro pero hay que decir una cosa yo hay veces no no si healthies pero healthies la apoya jugando y es la hostia como persona pero yo me he cogido la la admin cam y me he ido a buscarlo simplemente para reírme pero o sea si me llego a apostar dinero digo me ha puesto 15 euros al que healthies está metiendo un matojo hostia y lo busca y ya está en un matojo que yo no sabía que se podían subir arriba de los arbustos me mataron el otro día y digo quien coño me ha matado healthies me pongo la admin cam encima de un arbusto pero de esto es alto y digo eh acaba de decir que usa la admin cam jugando hostia moderación vamos a ver era un minuto de partida y no jugué más normal si te mata healthies en el primer minuto ya no quería yo solo quería saber quien era y digo vale bien pero ya después además el cabrón juega que flipa si yo muchas veces me he encontrado sobre todo casualmente siempre he sido en Hurken no en Hill 400 perdón y siempre he tenido las batallas más encarnizadas de decir hostia con esta patrulla hostia con esta patrulla y tirarme 30 minutos luchando contra ellos y digo es que es healthies seguro es healthies y bastardo seguro y luego mirar el general y ahí estaba el hijo de puta el healthies diciendo madre mía menuda nos hemos pegado es un cara juega muy bien junto a velero velero y healthies son unas máquinas en ese estilo de juego yo una vez que jugamos una multiclan jugué jugué con velero hostia yo me he sentido por lo tío ¿a qué líder político militar del siglo XX se asemeja más tu forma de jugar en el juego? ¿sabes de historia? te iba a decir a Mariano Rajoy porque yo lo único que quiero es chuches pero no es de siglo no es de siglo bueno bueno podemos englobarlo no hay ninguno yo en esas mierdas no me meto ¿no? vale te voy a decir tres usuarios me tienes que decir lo bueno y lo malo de esos usuarios bueno ¿vale? Gigo Gigo viejo polla para los demás el Gigo ¿no? date prisa en decirlo porque se nos muere antes de que pueda ver esto Gigo pues no sé lo bueno malo no puedo decir nada porque tampoco lo conozco mucho lo bueno es que una vez me lo encontré por ahí por el servidor y empecé ahí a gachondearme de él a llamarle Gigo Gigo no sé qué se lo tomó el pelo y empezamos ahí y además que me cae muy bien esta moderación y la verdad es que de las mejores personas que hay aquí en la comunidad otra cosa no pero es un máquina yo sin conocerlo y ahí empezarle a llamar de otra forma no lo he visto no lo he visto cabrear en la puta vida o sea desde que lo conozco no lo he visto cabrear y algo malo tiene que haber lo mínimo aunque sea que tiene que no están mucho por la comunidad algunas veces ya pero bueno joder es que creo que de autónomo no me acuerdo sí que eso son cosas por poner algo malo vale que mejora tú que mejora tú lo bueno que es casi igual que yo el cabrón es una pasada ya quisieras tú me refiero estamos todo el puro día de cachondeo por ahí y eso y eso está el pelo lo único malo que más o menos el otro día se encendió demasiado se enciende muy rápido muchas veces pero eso es cada persona hay circunstancias que es justificable aunque yo aunque yo ya se lo dije el otro día cuando me enteré de todo lo que había pasado le dije somos amigos no te cabres pero moderación no lleva razón o sea yo creo que no se le tenía que haber baneado yo creo y lo digo públicamente porque tú crees que sí porque no conoces a Tony pero Tony no se merecía haber sido baneado lo que pasa lo que pasa es que a ti te jodió lo que te dijo y moderación barrió para adentro que es lo normal pero tanto como para banear no y la última persona Carla lo bueno y lo malo Carla que es súper buena persona y está siempre ayudando a los a los novatos y me ha aceptado 50.000 veces en la parrulla yo no sé ni cómo porque sois del mismo clan no 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 pues estoy todo el día diciéndole para ahí tonterías y me dice es la última vez que te aceptes ahí vamos todas las veces todas las veces me aceptas impresionante lo malo no sé es que no no tiene mucho yo no he visto nada malo cuando cuando tocamos moderación no dicen nada malo cuando tocamos tu clan no dicen nada malo pero además aquí en este momento estamos entrevistando a Bartito es que yo no puedo decir tampoco una malo claro no va a ser que luego te echen del clan no a mí me ha venido sudando si yo lo he dicho si yo posiblemente estos últimos tres meses podrían ser los últimos en 501 uh y eso primicia no primicia no que lo más seguro que me quiera ir no sé quiero probar otras cosas otros clanes lo más seguro y ya está Bartitos bastardos está hablado no 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 uno quiero probar clanes de fuera uh perico mira a ver lleva tal maqui este no pero ya está son muchos meses por ahora estoy ya el perro en la 501 tengo bastantes amigos y y esto es lo que cuenta ¿cuántos cuántas entrevistas de Hello Luz has visto? la de Crisca algo la vi la de Alfred y esta última bueno y algo la de la de Tony Aket ¿solo? sí hostia menuda mierda de fan y lleva dos semanas diciéndome entrevítame entrevítame es broma vamos a ver este paso que actúre no que va que va a ser lo propuesto yo de hecho vale no echarías a nadie de la comunidad entiendo que tú no echas a nadie de menos de la comunidad porque llevas poco tiempo en la comunidad así que paso a hacerte la pregunta que te dejó Laura ¿duermes con calcetines? sin calcetines yo no entiendo que persona duerme con calcetines te he dicho que es malísimo es muy malo a mí me da igual sea malo yo no entiendo vamos a ver necesita yo que sé no sé es que con calcetines va cada vez peor ¿la tortilla con o sin cebolla? con cebolla con cebolla yo sin cebolla ya se le puede llamar a francesa y todo lo francés es malo todo lo francés es malo ¿no? vale y ahora tienes dos preguntas que hacerme o sea puedes hacerme dos preguntas pero antes deja o sea esto tiene un truco tú en realidad tienes tres preguntas pero como tienes que dejarle uno a la siguiente yo contesto esa pregunta y tienes dos preguntas tú para hacerme a mí vale a ver voy a pensar voy a pensar porque tengo otras preguntas a ver lo primero ¿qué pensarías si la comunidad sacase camisetas alfombrillas y cosas así pero esas preguntas para el siguiente o para mí para quien sea bueno pues dejamos esa para te la respondo yo y para el siguiente no sería nada nuevo número uno porque es algo por lo que se hubo pelea en la otra comunidad porque eso lo propuso Hispania de hecho yo me ofrecí como para yo dar material y diseñar material lo que pasa es que nunca llego a nada y también se lo he propuesto varias veces a moderación me parecería bien si os dejáis asesorar por mí para decir a dónde podéis hacerlo barato bien si lo queréis hacer por otra parte pues ahí a vosotros por los sobrecostes pero sí me parecería bien no sé no sé la cantidad de venta que tendría yo no compraría porque evidentemente yo me puedo hacer la alfombra y las camisetas que quiera pero sí me parecería bien después no voy a comprarte algo que puedo producirme yo mismo el principio de fabricación pero sí me parecería bien aunque también me parecería bien hacerlo para hacer sorteos en la comunidad etcétera sí el siguiente sería mejor si crees que la comunidad está mejor o peor que hace un mes en tema de jugadores etcétera etcétera yo creo que sí o sea yo creo que no puedo decir que estaba en el mejor momento porque yo creo que el mejor momento fue una semana después de la migración que es cuando la gente pues se hicieron ascuas y la gente entraba más etcétera hubo muchísimo compañerismo por parte de los clanes competitivos que ahora pues parece que a veces hay un pequeño choque parece no digo que sea pero yo creo que yo creo que ese fue el mejor momento pero si hay que yo creo que ahora está bastante mejor o sea yo creo que ha habido un crecimiento muy grande de jugadores a mí me molestan los nuevos pero bueno me molestan los nuevos como te molesta una mosca un domingo ¿sabes? pero esos chavales o polla vieja chavalas lo que sea dentro de un mes serán jugadores experimentados y la 501 los reclutará no dejando nada al resto me alegro por vosotros por la 129 que habéis crecido de usuario uno yo pensé que iba a desaparecer cuidado nosotros ponemos un límite bastante gordo o sea de hecho estuvimos hablando hace 4 o 5 días de no reclutar más de no permitir más básicamente porque nosotros queremos hacer como máximo dos escuadras porque dos escuadras podemos jugar en el mismo canal de Discord no nos pisamos y jugamos bastante cerca el uno del otro por lo tanto es como una escuadra muy grande pero quien mucho abarca poco aprieta y tampoco queremos que nos pase como la 501 que está jugando con alguien que no has visto en tu puta vida que es como ves un primo en un bautizo que lo ves una vez cada 15 años el último que ha entrado ha sido Dumbo que es o sea ese tío es espectacular porque ese chaval es la hostia ya te lo digo ese chaval es la hostia para empezar porque es de estas personas que tiene humor pero un humor serio entonces claro como tú lo ves serio te casca una broma en mitad del momento serio y claro te da la risa de hecho la última o sea yo soy una persona que con las bromas y cosas así me río muy poco yo gasto un montón de bromas pero a mi gracia me hacen poca cosa pero el otro día me hizo mucha gracia pues no llevaba un par de días en el clan y me asomo por encima de un montículo y me veo como yo que sé 7 o 8 tíos viniendo para nosotros digo hostia 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 que vienen muchos y dice pero muchos muchos cuantos son muchos para que que son más que nosotros muchos para que salgamos corriendo es muy grande tío ese fue te voy a decir una cosa aquí en el servidor hay unos nombres súper extraños un poco cagaduras sí vamos a panidoso vamos a panidoso que dijo el otro día maese cagapechos es que me hizo mucha gracia pero nosotros había hay una regla que acabamos quitamos durante un tiempo y ahora hemos vuelto a poner que eran mayores de 18 años y y hemos añadido no entrar fumado ni bebido y esa regla nos ha durado menos de dos días porque es imposible pero solo aceptamos gente mayor gente mayor mayor polla vieja básicamente porque lo que te digo que ahí la edad media es de 40 para arriba pues alguno baja desde que se fue bien el cubo ha subido mal pero sí bastantes y ya y te queda una pregunta ¿no? sí me queda una pregunta si pudieras mejorar la comunidad ¿cómo lo harías? yo estoy utilizando estas preguntas para información general baneando a cualquier persona de la otra comunidad me parece correcto es que a ver y seguramente este vídeo se lleve mil de dislikes por ellos porque entrena y decimos ay mía todo lo que estáis de nosotros pero es que es verdad es que no pintáis nada aquí no pintáis nada os habéis tirado meses echando mierda habéis hecho vídeos con gente que ha salido en el Hello Loose Deluxe y ahora venís con toda vuestra polla a jugar en nuestro nuestro servidor que hemos pagado nosotros y encima venís a reclutar gente y os hacéis llamar comunidad española cuando sois más italianos que españoles ¿dónde se ha visto un italiano en España aparte de la guerra civil? en ningún lado ¿son de Hello Loose? yo que sé donde son me importan tres cojones esa gente nada más que por la hipocresía pues debería estar fuera esa es una manera de mejorarlo otra manera de mejorarlo es reduciendo los eventos hay que reducir los eventos y poner más empeño en uno que en diez sí también es verdad yo creo que y hacer eventos más con otras comunidades que con clanes que sí que al bastardia 501 le viene de puta madre porque así entrenan pero lo que es a nivel de comunidad a mí me interesa más jugar con los alemanes que con la alemana a mí me interesa matar alemanes de verdad que además nunca quieren jugar de alemanes los cabrones matar italianos pero comunidad italiana no no flechas negras flechas azules yo resumiendo a ver si alguno me ha entendido mal o lo que sea yo lo único que quiero es lo mejor para la comunidad y ya está por eso abandono la moderación hijo de la gran como le coja por ejemplo el luz vas a venir en tren sí sí en tren no pero con una navaja seguramente porque es que no hay navajas en Murcia a ver tenéis que aceptarlo geográficamente estáis jodidos sí pero tú no has saboreado a una portuguesa con bigote pero tengo toallas es lo mismo a ver vosotros no es que seáis no sois la mierda más grande de España porque la mierda más grande de España yo creo que es Almería lo siento por los almereses pero es que ni siquiera sois españoles sois más portugueses que españoles a ver yo odiaría más tenéis acento andaluz y no soy de Andalucía ni siquiera tenéis el deje del norte o sea es que sois sois lo que utilizan los portugueses para cagar cuando vienen a España a Murcia a Murcia en cambio hay que ir en Murcia no te pilla de paso tienes que ir hay toros hay mucho facha pero joder hay muchísimas fachas pero bueno a todo el mundo le gusta ir a un sitio donde le apetece siempre matar a alguien joder no sé Murcia tiene sus cosas buenas en cambio allí en tu tierra que no lo hago para meterme pero lo hago para que tú no te metas con Murcia o sea entiendo que un madrileño se meta con Murcia pero tú a ver pero es como el meme este del speedraman yo que sé no me digas que no somos iguales no pasa nada Bartito tienes que aceptarlo eres como el que de hecho te das un aire al broncano eres como el broncano con Jaén mira tío Jaén es una puta mierda acéptalo no pasa nada soy como broncano pero sin gracia la verdad es que yo ahí lo compro bueno y ya te he dejado la pregunta para el anterior pues ya estaría yo tendría habría algo que quisieras tú preguntar por lo que sea o que echas de menos que no te hubiera preguntado la verdad es que no yo me lo he pasado bastante bien si es verdad que ha habido demasiado salseo a mi gusto pues yo si por por discord hablando puedo ser de una manera con temas de meme metiendo salseo y todo eso pero después en persona no quiero nada en contra de nadie ni nada por el estilo de hecho bueno todos los memes que hago siempre pido suelo pedir permiso a la gente que lo haga como por ejemplo a ti te hice uno hace un tiempo que pedí permiso tío hay algo que pasa por aquí que parece un orbe del fanmofobia tío y me mosquea que lo flipas porque yo no lo veo pero está ahí pero vamos yo lo único que quiero es lo mejor para la comunidad y solo quiero que sepáis que se vienen cosas estamos organizando os imagináis que Bartito es de la gestapo de la otra comunidad y lleva aquí está ganándose el cariño o sea me lo imagino ahí día 340 ha salido a pedir he logrado que banen a Tony día 500 he logrado que banen a Grisca voy a por ti mentira pobre Grisca macho si a Grisca lo mejor que la pasa si hoy se de moderación no en verdad Grisca es un tío de 10 todo lo que tiene que decir de queja o algo va al ticket y lo dice ahí en el ticket yo muchas veces a Grisca se lo digo se lo digo Grisca tío traduce a gente mayor porque es que habla con tanta terminología de todos lados que Grisca tío afloja y habla como los seres humanos cabrón es un genio yo ya digo yo eso no quiero nada malo con nadie ya está punto yo solo quiero jugar matar en Hell of Luz matar en Hell of Luz o sea que se le está poniendo jodida más de 10 muertes ya es una partidaza a ver yo por suerte me hago bastante y tenéis que hacer lo que he puesto en sugerencias en sugerencias de de la comunidad la verdad es que no lo he visto es que estoy mira estoy hoy hoy llevo 50 memes este hoy llevo no sé ya ni que mundo vivo Bartito se despierta y dice voy a ser creativo mira he puesto una sugerencia que dice lo siguiente ¿dónde está la sugerencia? no sé ni dónde está porque hay un apartado que pone aprendiendo tío es que tenéis unas cosas para gente nueva hay mucha gente nueva que está entrando tío pues para eso bastante niveles 7 y es para prepararlas para entrar en 501 para que vengan mascados no me salen las sugerencias ¿por qué? porque creo que Electro está está haciendo cosas bueno pues la sugerencia es que hagáis antes de que termine el año como una lista de premios al mejor jugador al más constante al que más ha jugado al usuario que más ha aportado el que más han baneado el que más han quiqueado todo eso algo que la comunidad se sienta estaría bien yo ya lo estaba estaba haciendo el cartelillo y se va a hacer inventaros una categoría o algo que eso la gente yo creo que se va a hacer pero no tenéis que regalar nada simplemente no voy a poner peor mod no voy a poner porque es que si no voy a salir yo no yo no 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 yo yo que tengo contacto con moderación no te lo llevarías tú pero bueno no más salseo que ya en esta no más salseo no pero yo digo que vote la gente moderación yo mejor que no vote el último que queremos ya pero pero lo tenéis plantado hacerlo moderación o sea votar moderación o que voten los usuarios no lo tenemos ni plantado me refiero porque eso eso molaría hacer un canal de discord donde la gente pueda votar por ejemplo la moderación no mina a mejor jugador en Dica a Belerofonte el ETA yo que sé su puta madre y y palerca y que la gente pueda votar del 1 al 5 y luego pues eso sean los premios bueno no 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 lo hagáis así porque entonces va a entrar la 501 y van a salir en todos la 501 no 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 ese sistema no o barrado por otro lado o la 129 no no vamos a votar 15 personas que los que somos lo haremos pero se tiene que hablar porque ahora hay ciertas pautas que hay que hay que ir primero los martes a hacer la votación y a Peke sale y después ya se plantea yo ya lo he estado planteando porque sé que es lo más seguro que vaya a salir pero claro es complicado complicado hay muchas cosas que hacer es que se vienen demasiadas cosas es que estoy con con los memes es que bueno por suerte está ahora Xenon que no me está ayudando al pelo pero Xenon está haciendo memes hostia no por favor si Xenon eh sí está haciendo buenos memes está haciendo buenos memes pasa de Galicia ya eso te iba a decir tío que Xenon es de esas personas buenas Xenon es macho que Xenon está haciendo buenos memes y no sé también es que estoy ocupado eso con el Raycon y cada vez que hay un pin del servidor estoy ahí y eso y todo va todo va más lento ahora pues eso bueno pues bueno pues ya llegamos casi a la hora de que se va a liar con esta pero bueno que te gustaría que entrevistase a alguien dime un nombre a alguien que te gustaría que entrevistase eh la verdad es que sí pues mira ahora que hemos estado hablando antes de de Ico a Ico Ico no quiere Ico ya se lo propuse yo hace tiempo capaz ese tío es no quiere me cago en la leche a que enjolatos que no sé si la has entrevistado sí ¿no? sí sí no sigas porque me vas a decir la mitad ya está en la entrevista si me va a cagar en tu prima a Sergi a Sergi él tampoco quiere pues a mi prima sé qué edad tiene no 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 sopa bueno no venga ya en serio a Crisca otra vez de nuevo otra vez de nuevo oye molaría hacer un un cómo ha ido durante tu entrevista o sea cómo estás ahora después de tanto tiempo bueno despierta de la gente bueno eso nos vemos por el servidor nos portáis mal compañero y chicos un abrazo muchísimas gracias por ver esto y quién será el siguiente pues ya lo veremos dadle muchos likes suscribes a ver si un día llegamos a mil y me salgo del trabajo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo